Quiero enseñarles un par de sintetizadores y samplers en línea que usan inteligencia artificial. El primero se llama iCrit Music. Dice, música para creadores libre de regalías. Dice, simple UI con la interfaz intuitiva. No necesitas saber nada acerca de música. Bueno, si no quieres hacer música, pues no necesitas saber de música. Licencia para todos. Básicamente dice lo mismo. Creado por AI, Artificial Intelligence. Tiene este tipo de modos, ¿no? De suspenso, calma, de acción, de un road trip, de chill. Acá te indica cómo funciona. Seleccionar, crear, personalizar, manejarlo, los precios. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Crear música, dice acá arriba. Esto todo después de haber creado una cuenta. Tienes las escenas de aventura, simulación, rompecabezas, etcétera, etcétera. Entonces lo que uno hace es coger, por ejemplo, un mood, chill, EDM. Y hace clic en Create Music. Entonces esto carga. Y despegado. Aquí nos indica cuánto dura cada compás. 15, 28, 28, 28, 42, etcétera. Stop. Luego puedo borrar todo. Pongo otro. Por ejemplo, fitness, dark, hip hop. Le doy a Create Music. Puedo hacer las combinaciones que quiera con los bloques de sonidos. Puedo cambiar el tempo. Más rápido. Más rápido. Melodía. Bajo, etcétera. Bajo, etcétera. Más rápido. Y aquí puedo reiniciar. Reset. Ok. Acá puedo descargar. No tengo nada, por eso no hay como descargar nada. Vuelvo a limpiar. Escojo algo diferente. Tables Happy. Tropical House. Puzzle. Create Music. Espacio para cargar un video. Video tuyo, personalizado. Esto es el historial de lo que uno ha hecho. Aquí uno puede borrar o descargar lo que uno va creando. Y aquí puede cambiar los presets. Entonces acá hay que suscribirse para poder descargar. Y eso es el primero. Es bastante intuitivo, bastante fácil de usar. Aunque la calidad de la música personalmente no me parece muy buena. El segundo se llama Timbre. Dice, ¿qué es Timbre? Timbre es un sintetizador en línea que te permite crear tus propios samples personalizados. Inteligencia artificial de vanguardia. Timbre ofrece una variedad de funciones para que puedas cambiar las cualidades de tus samples. Así como sintetizar sonidos originales nunca antes escuchados. Bueno, vamos al motor. A ver qué nos ofrece. Este me parece más interesante porque uno puede cargar sus propios samples. Entonces aquí tiene kick. Tiene una variedad de kicks. De hi-hats. Snares. Y de sub-bajos. Este rombo nos va indicando cómo va variando si uno mueve el slide. Entonces digamos que a mí me gustó cómo sonó aquí cuando el rombo llegó acá. Entonces le muevo esto hasta acá. Acá, por ejemplo. Digamos que me gustó ahí. Le voy a dar acá este span. Digamos que era un 808. Y así es como está sonando de fábrica, por decirlo. Aquí uno cambia. O-drive. Perdón, estaba sonando el hi-hat. Ahora sí suena el hito-weight. Y aquí, por ejemplo, es de develop. Ok. Tiene uno este que dice expandir y es para el historial. De los sonidos que uno ha personalizado y puede cambiarlos acá como favoritos para después cargarlos. Como les decía, este tiene para cargar los propios samples y luego cuando uno haya trabajado en esto, como le gusta a uno el sonido, puede uno descargar. Tiene estas preguntas frecuentes, contacto. Y básicamente eso es lo que tiene para ofrecernos este sample sintetizador, podríamos decir que es. Y funciona obviamente también con inteligencia artificial. Y eso es, amigos. Hasta la próxima. Y recuerden suscribirse a mi canal y darle like si es que les podría servir estos programas. Adiós.